El diálogo con el señor alcalde del Cantón Palora, el señor Magister Marcelo Corra, señor alcalde. Palora tiene una serie de facilidades turísticas. En este sentido, ¿qué es lo que se puede recomendar a la ciudadanía del Ecuador, del mundo, quienes visitarían Palora en los próximos meses? Bueno, en realidad el Cantón Palora, ubicado al norte de la provincia de Jorona, Santiago, es un cantón que tiene mucha riqueza en el tema, obviamente, de lugares especiales para el desarrollo del turismo. De hecho, los ríos que atraviesan Palora le da una belleza única a nivel de la masonía, como son el río Yuxín, el río Amundal, el río Lumbayme y en especial el río Palora, que es escenario de la novela humana, inspiración de Juan Leomera para escribir esta novela. Y hoy, por hoy, con el apoyo del municipio, se han logrado desarrollar algunas vías en el tema para poder que la gente de estos lugares puedan desarrollar algún proyecto turístico. Y también hay que felicitar que la inversión privada ha hecho eco de este tema turístico y en estos días vamos a inaugurar un gran complejo turístico, pues, de Amunday, donde se ha hecho una gran inversión por parte de la gente particular. Dentro de aquellos puntos de visita, señor alcalde, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento, de la producción, el tema de la pitajaya, el tema del té, también son aspectos que llaman la atención y que bien vale la pena que los visitemos. Obviamente, pues, además de las bellezas naturales que tiene Palora, pues, el tema de la productividad también nos da un lugar especial en este momento con la producción del té y la pitajaya, que nos ha ubicado en el tema de la pitajaya en el primer lugar de producción a nivel nacional. Estimamos que más de 6 millones de dólares en ingresos económicos se mueven por la venta de la pitajaya. Y el cultivo de la pitajaya también da una belleza adicional al tema agrícola, por lo que se puede generar también turismo respecto, pues, al cultivo de la pitajaya y al té. El té que ya es histórico porque Palora se fundó, pues, con el cultivo del té. Señor alcalde, hablando de emprendedores, de emprendimientos, usted hacía referencia hace un momento de lo que es Amunday Rainforest Lodge. El esfuerzo privado también se suma al bienestar del Cantón Palora. O sea, obviamente, pues, los GATS, los gobiernos autónomos, tanto provincial como cantonal, lo único que pueden hacer es, pues, generar los caminos para que el turismo se vaya desarrollando. Sin embargo, las grandes inversiones también tienen que venir de parte de la inversión privada. Y por ello quiero felicitar, pues, a algunos emprendedores del Cantón Palora que han logrado, pues, construir algunas hosterías y también algunos correos turísticos que nos permiten, de alguna manera, brindar un mejor servicio a los turistas que nos visitan, ya sea a nivel nacional y tengo entendido, pues, que a nivel internacional hay mucha gente que tiene proyectado ya venir al Cantón Palora. Y por ello, esta inversión privada es dígnada a reconocer. Creo que Amunday, por ejemplo, es una inversión de más de 400 mil dólares que, por iniciativa propia, pues, del propietario de este lugar ha logrado construir este hermoso lugar turístico que, obviamente, nos posiciona a Palora como un lugar de destino de un turismo exclusivo porque, obviamente, está proyectado para recibir a gente de otros países. ¿Usted ha visitado ya este establecimiento? Sí, sí, tengo la suerte también de, como municipio, haber colaborado en parte de su construcción, de pronto en mantenimiento vial, en apoyo con materiales, porque siempre es necesario que los municipios también apoyen este tipo de iniciativas. No podemos estar sin poder intervenir porque la gente requiere también del apoyo del municipio y hemos apoyado en algo en este hermoso complejo turístico. Como quien visita a Palora, como quien reconoce la gran creatividad, la gran potencialidad, bien vale la pena hospedarse en Amunday. Bueno, sí, como le digo, es un lugar muy hermoso, un turismo selectivo por su inversión que se ha realizado ahí y también indicar a la ciudadanía que, pues, a través del Consejo Provincial se tiene un gran proyecto de asfaltado hacia los lugares turísticos, entre ellos Lumbayne y en el futuro también el Amundalo, donde llegarían, pues, al destino turístico Amuntay. Y también el asfalto que va a Sangay y Arapicos, que obviamente va a generar el desarrollo tanto agrícola como también turístico en el Cantón Palores.